Gracias, señora presidenta. Permítame que, en primer lugar, mande un mensaje de apoyo a todos los profesionales que están trabajando en estos momentos en la extinción del incendio de Bukistar, en Granada. Nos hemos enterado hace escasamente una hora. Señora consejera, le preguntamos sobre el incendio que se declaró en la Sierra de Gádor, en Almería, el 21 de febrero de este año. Algunos profesionales que actuaron en la extinción de este incendio nos han vuelto a denunciar la falta de medios con las que trabajan, la falta de personal con la que encuentra el Infoca en invierno. De verdad que no sabemos cuántos fuegos tiene que haber para que usted y su consejería se dé cuenta de la necesidad de mantener a toda la plantilla del Infoca durante todo el año. Ya no le decimos lo que tradicionalmente se ha venido sosteniendo en esta comisión, que en el invierno se apagan los fuegos del verano con tareas de prevención, con tareas de desbrozado, con quitado de maleza y de leña, con la realización de cartafuegos. No, no, no. Es que ya tenemos incendios durante todo el año, fuegos todo el año. Nos denuncian estos profesionales que los retenes no podían llegar al incendio por falta de medios, que tuvieron que andar varios kilómetros para poder empezar a actuar. Nos dicen que los aviones que tenemos en Andalucía con base en Málaga no pudieron operar. Y no sabemos si esto es cierto o no, y de serlo, ¿por qué? Que hubo que esperar a que enviaran hidroaviones de Torreón de Ardó. Según nos comentan, tanto los bomberos forestales como las personas que estaban en los puestos de mando, la indignación era completa. Y nos dicen también que le traslademos esta situación en esta comisión. Usted sabemos que se desplazó a la zona, que dio una rueda de prensa. Nos informan estos mismos testigos que usted decía que no se iba a ir de allí hasta que se apagara el incendio, y entendemos que eso está bien. Pero queremos saber si usted es consciente, si desde su consejería se es consciente, que el incendio avanzó más por falta de medios. Si son ustedes conscientes de que hay que invertir más en medios y reforzar y garantizar la estabilidad durante todo el año de la plantilla del Infoca, como le hemos solicitado en numerosas ocasiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Señora consejera.